Buenas tardes. Voy a hablar hoy sobre Juan de Flandes, una mirada al pintor en el quinto centenario de su muerte. Juan de Flandes es un pintor cuyo origen, nacimiento, fecha no sabemos, solo está documentado desde que llega a Castilla para trabajar para la reina Isabel la Católica en julio de 1496. Hasta ese momento no se sabe quién es, toma en España el apellido de Flandes, pero ni siquiera sabemos si es realmente flamenco. De formación sí, pero de origen no, porque en aquel momento se hablaba de alemanes de Flandes o se intercambiaban los nombres de flamenco y alemán. O sea que lo mismo que Michel Sittou, el otro pintor de corte de Isabel la Católica, procede nada menos que de Estonia, de Tallinn, y se forma con Menlin en brujas y se le considera flamenco y otras veces alemán, pues respecto a él sucede lo mismo, no sabemos. Lo único que sí podemos pensar es que se ha formado en Flandes y se han establecido diferentes hipótesis sobre dónde pudo formarse, sobre todo a partir de las primeras obras que se le atribuyen. Entre las obras que realiza para Isabel la Católica está tanto el retablo de la cartuja de Miraflores, dedicado al bautista, como el famoso políptico de Isabel la Católica, que cuando ella muere tiene 47 tablitas, aunque está inconcluso, porque faltan temas. Ella no se lo queda y no lo destina a la Capilla Real de Granada, sino que se vende en Almoneda. Parte de esas piezas se conservan, pasaron a la colección real española por herencia de Margarita de Austria, luego a Carlos V y a la Emperatriz Isabel, Felipe II y toda la historia de los reyes de España. Ahora se conservan 15 en Palacio Real y en dos de ellas, los improperios y la resurrección de Lázaro, en el reverso pone un nombre, Juan Astrat. Está escrito con letra que no es de época, o sea, no es del siglo XV, sino que debió incorporarse cuando se trajeron a España en el siglo XVI o en adelante. Astrat quiere decir en flamenco calle de Straet. Entonces, se ha tratado de asociar con un pintor que se pudiera llamar Hans, el nombre flamenco de Juan, Van der Straten o incluso Jean de la Rie en francés, pero realmente no se ha podido saber nada de este pintor. Lo que sí sabemos es que conoce la pintura flamenca de la generación anterior a la que él desarrolla su labor, puesto que él llega a España en 1496 y probablemente con ya un éxito o un reconocimiento, lo más pronto debió nacer en torno a 1465, pero se han hecho dos hipótesis sobre dónde pudo formarse. Una de ellas, la primera que se señaló fue en Brujas, ya desde mediados del XIX, Pasaban, Croix y Cabalcassel, otros tantos. Y precisamente hay algunas de sus obras, esta que tienen en blanco y negro, que es esta virgen con el niño que estuvo en el mercado en Nueva York en el año 49 en Kleibergen, pues copia el modelo derivado del taller de Menlin. En este caso esta es una obra de un seguidor que está en el MET porque varían, hay veces que se invierte y la virgen, el niño está en la otra posición. Y no solamente copia el modelo, sino que incluso incorpora un tapiz con dobleces en la línea de los que ha iniciado Roger van der Weyden y que también copia Menlin. La virgen tiene un rostro mucho más delicado, mucho más sofisticado de lo que luego van a ser las vírgenes de Juan de Flandes, pero no hay duda de que esta pudo ser una obra que él realizó antes de venir a España en 1496. Después, ya en España, vuelve a repetir el modelo, en este caso invertido, como otros modelos de Menlin, en esta tabla que ahora se puede ver en el Prado, porque es propiedad de la colección parefisa, y esta tabla se encuentra en depósito, pero ya corresponde a un momento final de la actividad de Juan de Flandes en España en su periodo palentino. Con relación a la escuela de Gante, con la que también se le ha puesto en contacto, pues hay también algunos elementos con el mundo de Van der Weyden, entre ellas esta lamentación sobre el cuerpo de Cristo, que también se puede ver en Madrid, en la colección Thyssen, que copia un modelo de Van der Weyden, precisamente este, que es una obra del pintor y de su taller, se encuentra en la Fundación Rodríguez Acosta de Granada. Hay una serie de variantes, perdón, hay una serie de variantes, tanto en la posición de la Virgen sosteniendo a Cristo, como sobre todo cambia la manera de representar a San Juan y a la Badalena, sobre todo San Juan, con un ritmo mucho más dinámico. Pero esto es algo que es muy característico de Juan de Flandes, al que se atribuye esta obra probablemente realizada ya en España, mientras fue pintor de corte, pero no sabemos el origen hasta que llegó, y cómo llegó a pasar desde el 19 al 20 a la colección Thyssen. También hay un ezeomo que en este momento se encuentra en la Galería Nacional de Praga y que tiene una serie de características, y lo mismo el dibujo subyacente, que se ha hecho una investigación técnica allí en la Galería de Praga, que muestra las características que va a tener luego después el estilo de Juan de Flandes. Tanto la manera de representar los personajes, como en este caso el interés que tiene por desarrollar un espacio en perspectiva con unos edificios que en este caso son de corte flamenco, pero que luego después él va a cambiar cuando está en España por otros que muestran castillos, torres, formas en ruinas que reflejan la realidad castellana de la época. En este momento le interesa mucho sobre todo poner elementos secundarios como los perros o incluso un gran número de figuras que no siguen la línea vertical, como luego después lo van a seguir. Este es un modelo que se copia muchas veces. Esta que tienen en blanco y negro pertenece al libro de horas de Engelbert de Nassau, el propietario del Jardín de las Delicias, que deriva de ese mismo modelo. No sabemos quién fue el que originó el prototipo. En cualquier caso, en esta obra de Juan de Flandes de Praga hay muchos cambios en la composición, pero no podemos decir si él fue el que creó el prototipo. Cuando llega a España, el 12 de junio de 1496, se presenta ante la reina católica en Almazán, en Soria, con la embajada de Massimiliano, que venía a pedir a gestionar los matrimonios de la infanta Juana y del príncipe Juan, los hijos de los reyes católicos, con Felipe Hermoso y Margarita de Austria. No sabemos si Massimiliano es el que se encarga, el padre de Felipe y Margarita, se encarga de mandar este pintor. Lo que sí sabemos es que la reina se hace cargo de él porque le da una serie de maravedíes en ese momento para ayuda de Costa. Costa quiere decir el viaje, y luego después le da más para vestidos y para la ayuda de su labor en este momento. Todavía no le nombra pintor de corte, no le va a nombrar pintor de corte hasta porque ella se marcha con Juana al aredo para embarcar, pero no le nombra pintor de corte, no sabemos por qué, hasta octubre de 1496, unos meses después. En esos años, en ese año, entre el año 1496 y 1499, realiza este retablo para la cartuja de Miraflores. La reina católica está en Burgos, en la Casa del Cordón, en la Casa de los Contestables, desde mayo de 1496 hasta todo el año 97. Se marcha después del matrimonio de Juan, del príncipe Juan, el malogrado príncipe Juan, el heredero de los reyes católicos, con Margarita de Austria. Él reside en la cartuja y en la cartuja le pagan por la ejecución de esta obra, que ha tenido una historia complicada porque fue en el saqueo que sufrió la cartuja de Miraflores a manos de los franceses, pues tanto se llevaron el tríptico de Biden como también se llevaron este retablo de Juan de Flandes. Pero del tríptico sí dejaron constancia, pero de este retablo no. Se conocía que en el coro de los legos había un retablo de la vida del bautista y así lo había dicho Pons a fines del XVIII, que lo vio antes de la Guerra de la Independencia, y decía que era de Juan Flamenco, claro, Juan de Flandes, pero no se asoció con Juan de Flandes hasta mucho después, porque hasta 1979 no se supo que estas tablas formaban parte del retablo que la reina católica mandó a hacer en la cartuja de Miraflores, que era el lugar que ella estaba mandando a hacer obra, creando composiciones tanto de escultura como de pintura, como de arquitectura, como de todas las artes, porque era un edificio que se hacía en conmemoración de su padre, de Juan II. Entonces, solamente se supo, luego la retrocedemos, cuando en los archivos del Museo Mayer van der Berg de Amberes se supo que esta tabla del festín de Herodes, la presentación de la cabeza del bautista ante Herodías y Herodes, esta tabla formó parte de la colección del duque de la Tremuy y se había comprado a los herederos del general de Armagnac y también formaba parte de ese mismo lote esta entrega de la cabeza del bautista a Salomé, que está en el Museo de Ginebra. A partir de ese año ya se supo que estas tablas procedían de Miraflores y que eran ese retablo que la reina católica mandó a hacer en 1496. Ya se le habían atribuido a Juan de Flandes las dos tablas que les he señalado y el bautismo de Cristo, que es la única que queda en España en la colección Avello. El nacimiento y la imposición de nombre a San Juan, que está en el Museo de Cleveland, no se conoció hasta el año 76, 1976. Y la última en aparecer e incorporarse, este es un montaje, por supuesto, no están todas juntas, es este Ecce Adnus Dei que estaba en Hungría antes de la Segunda Guerra Mundial pero que luego ha aparecido ahora en el Museo de Belgrado. Donde se conserva y donde Susan Urbath lo identificó en el año 2003. En este retablo se puede apreciar las características de ese primer Juan de Flandes en el que hay mucha deuda con el mundo de brujas, con el arte hikiano mucho más que con la escuela de Gante, tanto con Van der Goethe como con otros maestros miniaturistas de la escuela ganteobrujesa con los que se ha puesto en relación. El interés que tiene por la atmósfera, por los efectos de luz, algunos de los motivos como los espejos recuerdan el mundo hikiano que está patente, presente en la escuela de la escuela de brujas, desde el propio Jan Fanai, Petrus Christus o incluso Menlin. La deuda con Menlin es la que está más patente. Podemos comprobar, ahora veremos esta otra, podemos comprobar cómo se interesa por las figuras que son unas figuras monumentales, estáticas, aisladas, sin comunicación entre ellas. Tampoco hay, aquí lo podemos ver igual, son figuras que, en las que domina las líneas verticales y eso les da un tono monumental característico. También podemos apreciar la técnica, es una técnica flamenca, pero que deriva del mundo de Menlin. Menlin, igual que hace Juan de Flandes sobre todo en los primeros momentos, tiene un trabajo en superficie muy elaborado para diferenciar las calidades de las cosas. Esto lo hace Menlin también, incluso elimina, elimita el número de capas pictóricas y aumenta el blanco de plomo. Esto lo mismo lo hace Juan de Flandes, pero lo hace solo en las figuras que son de mayor tamaño, depende de la escala, y que se pueden ver a una mayor distancia y que no son retratos, porque en los retratos pues esas, ese trabajo en superficie pues sería difícil de valorar y entender, como pasa también en el caso de Juan de Flandes. Podemos ver, no dispongo de tiempo para analizar los detalles, pero una de las cosas que es muy característica, porque se han hecho los análisis técnicos y se sabe que esta obra está hecha con madera de roble y tres de las piezas están hechas del mismo roble, igual que están hechas de ese mismo roble, la copia que se hace del tríptico de Miraflores que se encuentra en la Capilla Real de Granada y en el Metropolitán de Nueva York, que se atribuye también a Juan de Flandes en los años en que estuvo trabajando en la cartuja de Miraflores. Vemos también la gama cromática, que es una gama especial que se aleja del mundo de Menlin e incluso algunos lo han puesto en relación con la escuela de Gante, pero realmente sobre todo en momentos un poquito más avanzados, pero dentro de los trabajos que hace para Isabel la Católica tiene una gama cromática clara, como también es clara, la luz, los elementos simbólicos. Algo que es característico de Juan de Flandes y que lo vamos a ver siempre es la originalidad de sus composiciones y de la iconografía. Nunca repite los temas, vamos, los temas sí, puede ser una resurrección, pero siempre lo hace una anunciación de manera distinta. Recurre a diferentes fuentes y siempre vemos el dominio, lo mismo que lo habíamos dicho en Menlin, de la composición del juego de geometrías. Por ejemplo, en el libro Suyacente vemos que esta espada la había puesto en otra posición y entonces la coloca por aquí delante para que encuadre el cuerpo de Cristo, perdón, de San Juan Bautista decapitado. Tanto los pavos reales como las golondrinas alusivas a la resurrección, pues son elementos simbólicos que incorpora como también esas ruinas que representa, pues sitúa las escenas en un tiempo histórico, pero no es algo exótico, fantástico o una reconstrucción histórica, arqueológica como hace Manteña, fantástico como el Bosco, sino que muestra un tiempo misterioso, antiguo, en esas ruinas que él está acostumbrado a ver en la Castilla de su tiempo donde tantas torres se habían desmochado en tiempos de los reyes católicos o tantos castillos moriscos se habían destruido. Y lo mismo el Ece Andus Dei pues también muestra una composición que no es la habitual. Para la cartuja de Miraflores se hace también este Ece Homo que está documentado en 1500 y en la que nos muestra cómo trabaja, a pesar de que es una tabla pequeña, cómo trabaja las superficies con un detalle y un preciosismo increíble. Este es el tríptico de Miraflores de Biden que está en Berlín y que estaba en la cartuja de Miraflores a donde lo destinó Juan II. Se había discutido si la reina católica se llevó a la cartuja de Granada el tríptico de Biden. Esto era imposible incluso sin hacer los análisis porque la reina nunca hubiera quitado una pieza que había entregado su padre para la gloria de su padre en una tumba que se estaba construyendo en la cartuja de Miraflores. Nunca se la hubiera llevado. Lo que mandó a hacer fue una copia. Esta, que el color es fatal, la tenemos cortada en Granada y este es el original de Berlín. Va variando los colores, va haciendo algunos cambios. Aquí, por ejemplo, la Virgen lleva el manto azul oscuro prácticamente negro en lugar del rojo. Va variando. Y esta es la que hace que se conserva entera. Esta es la de Juan de Flandes que está en el Metropolitan de Nueva York. El análisis que ha hecho Marianne Esburg de la técnica nos permite ver que es Juan de Flandes más que Michel Situ, los dos pintores de corte, el que llevó a término esta copia que le mandó a hacer la reina mientras estuvo en Burgos en Miraflores. Otra de las obras importantes que ya menciona antes es El político de Isabel la Católica. En el momento en que tras la muerte de la reina en la almoneda de Toro en 1505 se venden estas tablas, vamos, como se ponen en la almoneda, son 47. Tenemos los nombres pero no tenemos las imágenes de todas porque han desaparecido, ahora solamente quedan 27. Sabemos que en 1506 al principio no lo sabíamos pero Miguel Ángel Zalama vio la documentación en el archivo de Simancas, sabemos que no fue Margarita de Austria la que la compró directamente a través de Diego Flores sino que fue Felipe el Hermoso el que las compró para Margarita de Austria y se las entregó a su mayordomo a Diego Flores. Eran 32 cuando las tenía Margarita de Austria y en el inventario que se hace del Palacio de Malinas en el año 1516 se dice que dos de ellas son de Michel Sittou de las 32 que tiene Margarita. Están metidas en un arca de pino en sus aposentos y allí las ve Durero en 1521 y las veis y se queda estupefacto porque en esa casa había el matrimonio de Arnold Fini de Jan van Eyck no lo menciona solo menciona unas 40 tablitas buenas y a maravillas como no he visto nada igual. Michel Sittou seguía de pintor de Margarita de Austria y aunque él no hace el inventario pero podía haber mencionado a Juan de Flandes que si no eran amigos eran colegas mientras estaban trabajando para la reina católica pero solo se mencionan las dos tablas de Michel Sittou esta asunción que está en Washington y la ascensión de Cristo que está en una colección inglesa y se expone ahora en Londres en la National Gallery. Las otras se deben a la mano de Juan de Flandes van perdiendo en número hasta que al final se quedan en 15 de las que se conservan ocho de ellas siete de ellas perdón tienen un estilo diferente de las otras y en un principio se había pensado si no se debían a la mano del otro pintor y miniaturista que vino con la embajada de Massimiliano Felipe Morras Picardo de la Picardía del norte de Francia y que era pintor y era miniaturista y que entró al servicio de Isabel de Portugal de la primogénita de los reyes católicos y cuando ella murió la reina católica le nombró su pintor y miniaturista no sabemos es el que hace el que valora las piezas para la para la moneda pero yo en principio lo pensaba porque veía mucha diferencia pero después he comprobado y viendo la técnica el análisis del dibujo subyacente todas las características que en esas primeras obras Juan de Flandes muestra un estilo similar al que tenía en Flandes cuando hizo esta Eceomo de la Galería de Praga con un número de figuras muy grande con una escala pequeña de las figuras con elementos narrativos como perros gatos muchos vamos gatos no siempre perros con muchos aquí por ejemplo caballos jinetes muchos elementos secundarios muchas personas no tiene el tono monumental y erático las figuras no están incomunicadas entre sí ni ensimismadas sino que ya empieza a mostrar esas ruinas que no las veíamos en Flandes sino que las empieza a hacer desde que llega a España este es el Cristo ante Pilatos la Santa Cena que desgraciadamente se la llevó Wellington y ahora está en el Museo Wellington en la Guerra de la Independencia no solo perdimos el retablo de los de la Cartuja de Miraflores sino también esta vemos la originalidad siempre en la iconografía la figura está dando la comunión después de haberla instituido el sacramento de la Eucaristía a este apóstol que no en teoría debía ser Pedro pero Pedro tiene que ser este y Juan que está acostado Judas que no lleva nimbo tiene la bolsa caída con las monedas en el suelo como hay un resto de olivo de la entrada en el vamos la entrada de Cristo en Jerusalén esta ya la habíamos visto que son los improperios y en ella vemos a Nas que marcha después de haber llevado a Cristo a la casa de Caifás pero hay en la en el dibujo subacente se pueden ver cambios enormes en la arquitectura incorporación de figuras los perros como este que viene aquí pues es similar al que aparece en el Eceomo de Praga esta que es la cena en casa de Simón con los relojes tan típicos de Flandes como el que había en la tabla de Clivenand los perros que son siempre los mismos aquí también se ha cambiado la arquitectura había otro personaje por aquí no he puesto las imágenes del dibujo subacente porque no no disponía de tiempo y voy fatal entonces esto es la entrada de Cristo en Jerusalén que nos muestra de nuevo las murallas con las ruinas y el gran número de personajes la gama cromática que es muy fea esta gama cromática pero siempre tiene pues unas luces claras y esa perspectiva de la desaparición al fondo que era propia del mundo eikiano la segunda serie ya tiene unas características distintas esta ya las debe empezar a realizar antes de terminar el retablo de Miraflores que se termina en el año 1499 porque ya muestra el carácter monumental de las figuras el tono más claro esta que tenemos aquí de las bodas de Caná es una obra que está ahora en el Metropolitán de Nueva York vemos el espejo y vemos también la representación de la ciudad incendiada de la ciudad quemada que responde a ese tema de las lamentaciones de Jeremías que tanto repite María Neisbur hizo el estudio técnico y tiene en la web esta esta reflexión infrarroja completa en la que podemos ver los cambios que hace fijaros en la arquitectura que era aboberada en lugar de adintelada en madera como antes esto que había aquí unos arcos con unos putis había un perro que luego sustituye por este florero una serie de cambios en la composición que siempre es muy característico como característica son las formas de hacer el modelado que en cuanto se ven ya no se duda de la mano de Juan de Flandes esta resurrección de Lázaro pues tiene la misma característica todas estas se encuentran en el Palacio Real de Madrid en patrimonio nacional se conservan 15 podemos fijarnos la gama cromática más clara la arquitectura que en este caso nos muestra un un edificio románico alusivo a la antigua ley pero el carácter monumental de las figuras la incorporación de personajes que forman parte del paisaje de la época incluso un negro o este personaje que representa un judío la multiplicación de los panes y los peces que también es de la colección de patrimonio nacional con este personaje que se ha asociado con Fernando el Católico lo mismo que esta otra figura femenina con la reina católica lleva el mismo tipo de peinado el mismo tipo de vestido que luego lleva la reina católica en su retrato también de Palacio Real de Madrid de patrimonio nacional pero es mucho más joven de la edad que tiene la reina en estos años no sabemos si alude a ella o alguna de sus hijas que está que puede estar aquí representada como este otro personaje que tampoco sabemos quién es pero que lleva también un vestido de época el mismo que estos otros podemos fijarnos en el milagro de esos dos peces y los cinco panes que se multiplica y como coloca de manera original ahí en medio del desierto este púlpito de madera que cualquiera sabe donde lo habrían podido sacar en ese desierto si no fuera tan milagroso como los panes y los peces o el descenso al limbo también de patrimonio en donde la arquitectura incluso le coloca aquí un cañón siempre con las ruinas siempre rotos tanto el suelo como las columnas como las paredes hablando de ese mundo lejano misterioso que él no representa como las figuras de Adán y Eva o esta maravillosa este maravilloso Noli Metangere con la figura de la Magdalena con una delicadeza de tonos o la manera con que representa el paisaje ese elemento de la atmósfera de tradición eikiana o una de las más estudiadas que es esta cena de los discípulos en Emaús a Cristo se le distingue los discípulos le identifican el momento en que parte el pan como había hecho con la institución de la Eucaristía en la Santa Cena también hay cambios de composición pero sobre todo podemos aquí por ejemplo este personaje le había puesto un sombrero enorme que dificultaba la visión y perturbaba las líneas verticales ese carácter monumental y esa macromática de estos años que resulta excepcional esta crucifixión en el suelo se encuentra en el Cunistorix en el Museo de Viena lo mismo que el Camino del Calvario pero no lo he puesto y aquí podemos darnos cuenta como los soldados van vestidos a la morisca con unos escudos que son típicos nazarís como los que luego aparecen en la en el retablo de en el retablo de Palencia o esta esta escena de de Pentecostés con la Virgen un poco ligeramente retirada del centro hacia la izquierda y los destacando las figuras de Pedro y Juan de espaldas o esa arquitectura con esos tonos ese carácter monumental siempre el lenguaje es el mismo a este mismo periodo corresponde y probablemente al momento de la primera serie una tabla que ha comprado el prado que es Cristo en la piedra fría podemos fijarnos en la manera de hacer los árboles la manera de representar a Cristo ahora vemos los detalles aquí tenemos parte del del dibujo subyacente con los cambios siempre hay cambios los pies los había colocado de otra manera las manos también porque le presenta desnudo completamente no lleva ni siquiera un paño de pureza aunque sea transparente como lo hace Bermejo aquí podemos darnos cuenta cómo aparecen los cabellos apenas con una superficie totalmente delicada que es muy similar a cómo trabaja en esas siete primeras tablitas de ese político de Isabel la Católica vemos aquí cómo ha cambiado la cruz cómo ha cambiado los pies eso siempre lo hace los brazos las manos siempre está variando y en los retratos que se conservan ninguno tan bello como esta infantita que es propiedad del Museo Thyssen de Madrid no se sabe el origen exacto a finales de 19 principios del 20 era propiedad de los infantados del infantado antes de pasar a ser propiedad de los Thyssen se asoció al principio con Juana pero realmente cuando llega Juan de Flandes en julio del el 12 de julio del 96 Almazán de inmediato la reina abandona Almazán y se marcha al Aredo con Juana para embarcarla es posible que hubiera hecho unos apuntes y que lo hubiera podido hacer pero esta es más joven que Juana en aquel momento se ha asociado más que con Catalina que con algunos la han puesto en relación con la princesa María perdón la infanta María la última hija de los reis católicos la más joven que se le ofrece en matrimonio al rey de Portugal y el rey no la quiere quiere casarse prefiere casarse con Isabel viuda también del rey de Portugal cuando Isabel muere pues finalmente se casa con María pero es posible que esto fuera un retrato de esponsales para esa primera vez para esa primera oferta los otros que están en Viena en el Kunistorische son de Juana y de Felipe el Hermoso no son pareja están mirando hacia el mismo lado cosa que no harían cuando fuera pareja pero se piensa que este es un retrato que pudo hacer Juan de Flandes y este otro lo pudo hacer Juan de Flandes probablemente copiando un retrato de Felipe del maestro de la leyenda de la Magdalena que se había mandado para que Juana lo viera la manera de distribuir las sombras esa manera con que hace que la luz caiga sobre el rostro la disposición de la gama cromática la simplificación de volúmenes todo es de mano de Juan de Flandes al que se le atribuye el de Felipe algunos lo cuestionan precisamente porque recuerda el modelo iconográfico que hizo el maestro de la leyenda de la Magdalena y por último pues este retrato de Isabel la Católica que debió hacerse casi al final de sus días cuando ya cito uno estaba en España que se había marchado a Flandes probablemente acompañando a Felipe el Hermoso y que nos la muestra ya pues en una edad avanzada pero con las mismas características de su estilo personal con los efectos de luz con la gama cromática con la simplificación de volúmenes cuando la reina muere el 26 de noviembre de 1504 Juan de Flandes decide quedarse en España pero realmente ya no puede trabajar para la reina y Juana que es la que le sustituye pues tampoco está para tener pintores de corte entonces él se pone a trabajar como cualquier otro pintor al servicio de los comitentes españoles que le demandan un tipo de pintura distinto porque la reina le manda hacer pinturas similares a las de Flandes y el entorno de la corte si es que le manda hacer alguna cosa pues igual la primera cita que tiene es en Salamanca donde el estudio de la universidad le contrata el retablo para la capilla del estudio la universidad de Salamanca en 1505 el 2 de septiembre se le hace un contrato lebrino habían intentado conseguir en 1504 a Juan de Borgoña pero Juan de Borgoña está trabajando en Toledo y no acepta al final ellos deciden bueno pues vamos a buscar el mejor pintor que podamos el mejor pintor que pudieran y finalmente llega Juan de Flandes pero se le hace hacer una muestra y le examinan después de ser un pintor flamenco reputado y pintor destacado de Isabel la Católica allí en Salamanca lo examinan y finalmente le contratan la obra con unas condiciones bastante leoninas el retablo va a tener ocho historias de las cuales todas han desaparecido la capilla está dedicada a San Jerónimo no sabemos si es de la historia de San Jerónimo o cual y seis imágenes se le van a pagar ochenta y cinco mil maravedines le contratan porque lo haga en un año o sea tiene que terminar en septiembre el 2 de septiembre de 1506 y hasta el año final del año ocho no lo termina entonces aquí tenemos este San Miguel con este San Francisco estigmatizado que se encuentra en el Metropolitan de Nueva York y que aunque no hay no se sabe con exactitud por las características por el tamaño por todo lo que por todas las notas que muestra se asocia con esta con esta obra de la cabilla del estudio de la Universidad vamos del estudio que es la Universidad de Salamanca vemos como muestra lo que es típico de él con la ciudad incendiada del mundo de las lamentaciones de Jeremías o la gracia con que representa al demonio en 1507 se le encarga que haga la predela porque ha habido unas obras en la cabilla del estudio y necesitan que la obra fuera más alta con 10 imágenes de las cuales al parecer solo se conservan dos Santa Polonia y la Magdalena están ahora en el museo de la Universidad de Salamanca están hechas en semigrisalla un tipo de pintura que desarrolla Jasmel en Brujas y que tiene todas las características tanto de los rostros de la forma de trabajar del color vemos como alternan los colores el azul y el carmín del mundo de Juan de Flandes mientras está en Salamanca también hace este retablo para el claustro de la catedral está en el museo catedralicio pero que es para la familia de los Rodríguez de San Isidro estaba en el lienzo sur del claustro de la catedral de Salamanca sobre el sepulcro de Francisco Rodríguez de San Isidro debe hacerlo entre el año 7-8 y en ella muestra la imagen está en un estado lamentable se ha restaurado pero tiene muchas pérdidas sobre todo en la predela entonces podemos ver cómo representa a San Miguel como un caballero matando al maligno que en este caso pues tiene un carácter menos gracioso que el que habíamos visto en el metropolitano en 1508 una vez que ha terminado la obra el retablo pues él se queja y dice que necesita que le paguen más porque se ha visto ha invertido demasiado tiempo desde 1505 desde 1505 hasta 1508 y que pues que ha hecho ha mejorado la obra ha invertido mucho tiempo y que pide que le pagan más el estudio nombra una comisión y finalmente le dan 15.000 maravillismas a sumar a los 100.000 85 y 15 del banco que le habían dado él cuando le dicen que le van a dar 15.000 solo se queja y no solamente eso sino que además le habían dejado para pintarlo una buena cámara en una buena habitación en el hospital de la universidad mientras estaba pintando y ese día pues le dicen bueno te damos este dinero y tienes que abandonar la cámara de la universidad y a la vez le indican que quieren que haga un retablo para el hospital no está retablo recogido en el libro de claustro de la universidad lo que quiere decir que Juan de Flandes enfadado debió decir ahí os quedáis y aunque no sabemos exactamente cuando se marcha a Palencia sabemos que está en Palencia en 1509 donde se le contrata el retablo mayor de la catedral un retablo en Palencia era mucho mejor acogido porque grandes figuras vinculadas a Palencia el propio obispo que era Juan Rodríguez de Fonseca que había sido embajador de los reyes católicos y que amaba la pintura flamenca pues le encarga que haga la pintura las pinturas del retablo mayor y don Sancho de Castilla que es el señor de la ciudad que era el hallo del príncipe Juan en su casa de Almazán precisamente donde recibe a Juan de Flandes la reina la primera vez también está allí el condestable o sea que son gente vinculada a la reina católica que conocen de sobra a Juan de Flandes se había hecho la obra la bienicia audeza el oispo deza la anterior en escultura y se la había mandado a hacer a Vigarni a Felipe Vigarni cuando llega Fonseca manda retirar manda retirar hacer una nueva capilla mayor que es más grande y entonces necesita que el retablo sea mayor para ocupar toda la cabecera en lugar de pedir más esculturas como él el amante de la pintura encarga a Juan de Flandes que le haga once tablas que se contratan el 19 de diciembre de 1509 y se dice en el contrato que debe hacerse de acuerdo con el modelo que ha aprobado su señoría su señoría que es el oispo y que dirige claramente e indica que es lo que tiene que hacer Juan de Juan de Flandes se le encargan once tres de ellas en la parte inferior que forman una especie de tríptico donde está aquí ahora el sagrario estaba la crucifixión que ahora está en el prado luego la vemos el camino del calvario y el entierro de Cristo formando un tríptico y otras escenas que son la oración en el huerto Cristo ante Pilatos la resurrección Cristo en Emaús el Eceomo no limetangere y luego la anunciación y el nacimiento de Cristo en la parte superior hay la visitación y la adoración de los magos pero que no estaban hechas cuando Juan de Flandes muere en 1519 no se habían encargado y se encarga de hacerlas Juan Tejerina tras la muerte de Juan de Flandes esta es la disposición que ocupaban en origen el tríptico que se forma en la parte inferior del retablo con la crucifixión del prado que se separa del retablo en 1559 y se traslada a la sacristía no sale de la iglesia de la catedral de Palencia hasta 1944 que la compra el ministro de Franco el anterior ministro de Franco Arburúa de nuevo podemos ver la calidad y la originalidad de las obras de Juan de Flandes en este camino del calvario maravilloso donde podemos fijarnos al ser en formato alargado pues puede desarrollar las figuras pero unas figuras que tienen ya las características de la etapa final tiene que adaptarse al modo de trabajo y a lo que le piden las figuras las tablas son más grandes hay que hacerla en menos tiempo esto se le encarga de tres años que no cumple pero en el contrato se dice que lo tiene que hacer todo de su mano pero se le dice que se le paga por obra entregada porque ya sabían un poco cómo se las gastaba podemos darnos cuenta de cómo el soldado que tira de Cristo en el límite casi de la estabilidad o el cirineo o este personaje que está aquí que debería ser la Verónica pero todavía no se la conoce con el nombre y es una lavandera que está aquí disponiéndose el paño para secar el rostro de Cristo los personajes que podemos ver ahí o el entierro maravilloso también con múltiples cambios en la composición donde vemos el profeta similar al que Hugo Van der Boes hace en la adoración de los pastores de Berlín los personajes hay muchos cambios esta debe ser Marta aquí en esta zona había un otro personaje y aquí un ángel pero desaparece para colocar este óculo que no estaba con este búho que ya saben que es una alusión a las tinieblas al mal los personajes las piedras preciosas que aparecen por doquier en las obras de Juan de Flandes que derivan del mundo eikiano en el altar de Gante aparecen también hay cambios en la representación de la Virgen o en este personaje que algunos asocian hasta con el propio Juan de Flandes lleva como una especie de compás en la mano para hacer círculos como este que se hace aquí y está impreso en la tabla vamos a la preparación pero sería raro que apareciera el propio Juan de Flandes aquí porque esto está a la altura de los ojos del oficiante y del fiel en la parte inferior del retablo y el poner ahí su rostro pues quizá le hubiera llevado a Juan de Flandes a la Inquisición yo pienso que a lo mejor era un arquitecto o alguien pero si era Juan de Flandes debió ponerse porque el retablo no se montó hasta 1527 cuando ya llevaba nueve años vamos ocho años muerto Juan de Flandes a lo mejor lo puso y coló porque como ya estaba muerto pues no podían venir a por él pero realmente no sabemos aquí está el personaje y los otros y la maravillosa crucifixión del Prado que aparece representada en un punto de vista bajo emulando el arte italiano de Manteña con esos puntos de vista bajos con la figura de los personajes rodeando ese fondo de paisaje que esa arquitectura que evoca la alhambra de Granada ahora lo vemos este personaje que es el soldado la figura las figuras vamos a ver cómo le gustan las esos lacres que coloca las piedras preciosas manera con que traduce las calidades de las cosas que es admirable trabajando a veces hasta con el anta del pincel el rostro de la de la virgen y los otros personajes con los arrugas excavadas en el rostro aquí podemos ver los efectos de de luces la manera con que el centurión que es este que vemos aquí con esas plumas que en el libro subyacente podemos ver que que las cambia la figura de la magdalena que tiene detrás esto que ahora ya se ha sabido que es la Alhambra de Granada el cuarto de Comares con un tejado a cuatro aguas que era el único edificio islámico que tenía ese tejado pero que se quitó en el siglo XIX yo al principio no sabía que esto podía ser la Alhambra sabía que era edificios islámicos probablemente pero no sabía es la vista desde el generalife en un momento en que todavía no estaba hecho el palacio de de Carlos V aquí vemos como este es el tejado a cuatro aguas y como él había colocado aquí unos soldados con nazarís vestidos a la nazarí con escudos típicamente nazarís y el porta esponjas que lo había puesto y luego lo y luego lo quita lo elimina este el palacio de Comares ya después de hecho en una posición invertida como está tiene que estar aquí está en la otra posición que en este momento está el palacio de Carlos V pero aquí no aquí ya está el palacio de Carlos V desde el generalife pero la imagen que vemos es la imagen de ese palacio que él ha conocido al poco de la conquista la reina católica está en Granada de mayo de 1500 hasta avanzado ya mayo de 1500 perdón más avanzado de mayo de 1501 y aunque él no esté todo el año completo el impacto que tuvo que causarle debió hacer dibujos apuntes que incorpora después aquí en esta obra absolutamente magistral que ya era buena pero una vez que ya hemos sabido que era la Alhambra de Granada pues realmente es mejor la oración en el huerto similar pero con muchísimas variantes en este caso como siempre a la que hace para el retablo de la iglesia de San Lázaro que le manda hacer don Sancho de Castilla el año del príncipe Juan que es propiedad del Museo del Prado las he puesto aquí juntas para que se vea la variación lo mismo que este Cristo ante Pilatos del retablo que nada tiene que ver con esa primera serie de las del político figuras más grandes con canon más bajo figuras más grandes y más amplias ocupando un gran espacio casi la totalidad del espacio la manera con que representa esta es la resurrección del retablo de la catedral de Palencia mientras que esta se supone que es la resurrección que hace para la iglesia de San Lázaro de Palencia que estará en el Museo Sumaya de México podemos fijarnos como de manera original que en España no se hace coloca la tumba lacrada con sus lacres en lugar del sepulcro que es lo habitual en la pintura española esto lo hace por ejemplo Menlin pero no lo hace normalmente la pintura española en cambio aquí sí vuelve otra vez al sarcófago y pues nos muestra la figura de Cristo distinta pero fijamos igual tiene los lacres sellados para indicar que milagrosamente ha salido sin haberse roto o la escena de Cristo en Emaús del retablo que nada tiene que ver hay unas figuras rechonchas unas figuras reducidas en relación al espacio el canon corto pero la técnica sigue siendo una técnica flamenca de una calidad excepcional o incluso el no limitangere que tampoco tiene nada que ver con la del polístico el canon es mucho más ancho perdón el canon corto las formas más amplias ocupan gran parte del espacio disponible nada tienen que ver con la gracia y la delicadeza de esas obras del polístico de Isabel la Católica totalmente flamencas o la anunciación que hace para el retablo de la catedral de Valencia opuesto a este retablo de San Lázaro para Sancho de Castilla que ahora está en la National Gallery de Washington hay cuatro en Washington y cuatro en Madrid aquí en el Prado entonces podemos fijarnos cómo está rodeada sobre los cojines o sentada como este caso que es algo tan típico del mundo hispano y que se mantiene incluso en el 17 en otros sitios de pura tradición árabe la manera con que representa al ángel al arcángel Gabriel que le había colocado en el dibujo se ve el pelo hacia atrás pero luego lo coloca como tantas veces estas dos la adoración de los magos y el bautismo de Cristo muy distinto al del retablo de Miraflores pues están también en Washington una gama cromática más clara las figuras más grandes siempre lo mismo carácter monumental esto lo va manteniendo cambia incluso la representación de Dios Padre que antes aparecía en Miraflores con como si fuera el emperador masimiliano y ahora lleva la triple tiara papal o esta maravillosa también de de San del retablo de San Lázaro que es la resurrección de Lázaro con los ojos de Lázaro que casi parecen como dos puntos negros muy distinta a la del político de Isabel la Católica siempre con las formas monumentales la gama cromática que no es tan delicada es característica del estilo y lo mismo podemos decir de esta otra de el retablo de San Lázaro también del Prado que pueden ver aquí y que cambia la composición nada que ver con la del político de patrimonio nacional aumenta el número de las figuras un carácter más amontonado aunque los apóstoles tienen que ser los doce una vez que Matías ha sustituido a Judas pero podemos ver que incluso aquí coloca esta columna tapando a San Juan en los efectos de claroscuro la manera con que trabaja porque la escala es mucho más grande no es que sea enorme pero es más grande como trabaja la superficie a veces ya digo que con el anta y para admirar aquí en el Prado ninguno mejor que esta crucifixión maravillosa que fue una de las compras buenas que se hizo últimamente en el Museo del Prado y tanto empaque tiene que cuando se la pone sola nada menos que la pusimos para sustituir durante la exposición de Van der Biden el descendimiento no es que fuera igual que el descendimiento pero no desmerecía demasiado muchas gracias gracias